Ante el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, la Fiscalía 31 Seccional Caivas le imputó cargos a Ayman Namén Tarifa Ramírez de 38 años por el delito de acceso cardal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo sucesivo con acto sexual violento. La vista pública se desarrolló en el Palacio de Justicia de Valledupar. El denominado Monstruo de la Cuarta no aceptó los cargos, sin embargo fue enviado a la cárcel por el juez al considerar que representa un peligro para la comunidad. En contra de Ayman Namén Tarifa Ramírez inició una investigación en enero del año 2018 cuando el familiar de una de las víctimas lo denunció. Desde ese entonces iniciaron los procedimientos técnicos de parte de la Fiscalía. De acuerdo con las indagaciones, el hombre comercializaba productos de aseo, actividad mediante la cual les ofrecía trabajo a sus víctimas para ganarse su confianza y luego abusarla sexualmente al interior de una residencia ubicada en el barrio El Carmen de Valledupar. Ayman Namén Tarifa Ramírez también tiene procesos penales vigentes por Ley 600, antiguo sistema penal acusatorio, por los delitos de lesiones personales, hurto calificado y porte ilegal de arma de juego, partes y municiones. Gracias por ver el video.